Hola, soy Daniel Ibarga del grado cuarto B y estudiamos en la escuela Baltazar Salazar. Hola, hola, movimiento. Porque la ola, digo, tiene el movimiento. Y por su salud, digo, haga el intento. Chicos y chicas los queremos invitar. En la semana, en la semana nacional. De estilo, de estilo de vida. Que se muevan en cualquier lugar. Esta ola los pone a bailar. Al estudiante, al caballero, a la dama, al abuelo. Esta es la ola, hay del movimiento. Esta es la ola, hay del movimiento. Hola, hola, movimiento. Hola, hola, movimiento. Porque la ola, digo, tiene el movimiento. Y por su salud, digo, haga el intento.